Vamos comenzando semana, mandales un abrazo grande, primera emisión, y esto hoy con Mario Mercedes. ¿Cómo estamos, Mario Mercedes? Buenos días, Robert. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo, TBC Noticias, primera emisión, listos con lo más destacado. Luego de un fin de semana, reparador. Noticias toda esta última semana de noviembre. Con muchísima energía para que usted siempre esté informado de primera mano, empezamos contándoles que más de mil personas privadas de la libertad fueron trasladadas a otras cárceles en medio de un fuerte operativo de seguridad. Este involucró a la policía, a militares en traslado masivo, que busca mejorar las condiciones de los reos. Así fue trasladada Mayra Salazar, investigada dentro del caso Metástasis, en una tanqueta militar. Esa fue la disposición del SNAI para precautelar su vida. Estaba recluida en la cárcel de mujeres de Cotopaxi, pero la cambiaron. A la cárcel de Ambato. Ella fue parte de las 1.193 personas privadas de la libertad, que debían ir a otras prisiones. La población penitenciaria masculina de la cárcel de Tumburagua fue llevada a la cárcel de La Tacunga. Y la población penitenciaria femenina de Cotopaxi, reubicada en Tumburagua. El operativo se llevó a cabo bajo estrictas medidas, en coordinación con Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y más instituciones. En donde se ha dado estricto cumplimiento a los protocolos y procesos, respetando la normativa legal vigente y en estricto apego a los derechos humanos. Se formaron cápsulas de seguridad con vehículos blindados. Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, el traslado responde a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y promover un entorno más seguro. Casi mil elementos de la fuerza pública entre policías y militares, fuertemente armados, resguardaron el proceso. Informó Marilyn Jaramillo. El Consejo de la Judicatura descartó que actos de corrupción o el pretender beneficiar a un individuo alguno haya sido la causa para declarar fallido el concurso para la designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, la Contraloría General del Estado iniciará una investigación. Para Ciro Guzmán, en representación de los profesionales del derecho, se trata de la crónica de una muerte anunciada. Evidentemente, la declaratoria de nulidad insanable por parte del Consejo de la Judicatura al concurso de jueces, juezas y con jueces para la Corte Nacional de Justicia es una declaratoria tardía. Este fue uno de los sectores que Aviva Voz demandó. Se ponga un alto definitivo al proceso hasta corregir los errores. Usted recordará que como Colegio de Abogados de Pichinche y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador nosotros solicitamos que se declare esa nulidad total e insanable. ¿Esto cuándo? ¿Qué era lo que estaba pasando? Claro, cuando estalló, diríamos, de manera pública el escándalo de las pruebas de confianza. La consejera Solanda Goyes, tratando de que no existan malos entendidos, explica que esta vez la falta de unificación de criterios en la calificación de méritos de los expertos es lo que puso fin al proceso. No es que haya un problema ni de corrupción ni de beneficios indebidos. Lo que existe es falta de unificación de criterio para otorgarles a los expertos como hagan la calificación y en función de eso, pues de lo que hubiese solventado es el hecho de que no exista frente a una situación similar criterio diferente. La responsabilidad recae en la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura, entidad, que ya ha dispuesto si inicie una investigación. Aquí existe una dirección de transparencia que tiene que responsabilizarse de aquello, pero también se decidió enviar a la Contraloría para que se haga un examen. ¿Y qué tiempo ya ustedes tendrían esos resultados ya para tomar las acciones contra este departamento? En transparencia suelen durar los informes más de un mes o dos meses en hacerse, y en Contraloría si los tiempos los define la Contraloría. Se realice una auditoría integral a todo el concurso realizado. ¿Y es el hecho de terminar? Bueno, ahí se establecerán si hay responsabilidades administrativas únicamente, o incluso si hay indicios de responsabilidad penal. ¿Por malos? Bueno, por eso, porque a lo mejor el favorecerle a uno o a otro postulante puede tener otros factores que ya no sean simplemente una equivocación. Lo único cierto es que la selección de jueces para la Corte Nacional desde el 2019 ha estado de tumbo en tumbo, y parece que así seguirá, informó Héctor Romero. Rechazo reciben los actos de violencia registrados en las movilizaciones, esto mientras los sindicalistas descartaron tener relación con los dos millones de dólares incautados por la Policía Nacional que pretendían ingresar ilegalmente al país. Un diagnóstico claro y reprochable es el que tiene el analista político Ramiro Rivera sobre la convocatoria a movilizaciones en Quito. ¿Y quiénes están detrás? Las organizaciones sociales, el viejo sindicalismo, una conalle corroída por la ira, por la desmesura, por la violencia del señor Iza, un movimiento estudiantil raquítico manejado por el extremismo comunista, están de capa caída. Rivera reconoce que la Constitución contempla la posibilidad de la protesta social, pero aquí advierte, se está malentendiendo ese derecho. No hay derecho para generar caos, para la violencia, para utilizar piedras, palos, atacar la propiedad pública, atacar la propiedad privada. Desde el sindicalismo descartan que actos de violencia salgan de sus filas. Porque lo que nosotros hemos convocado es a una movilización que estaba previsto y es desde agosto y Guayaquil hasta llegar a la plaza Santo Domingo. Al tiempo de descartar tener relación alguna con la incautación de dos millones de dólares que ingresaron al país de forma ilegal. Condenamos firmemente las declaraciones de algunas autoridades, de algunos ministros, diciendo que los recursos que han incautado el día de ayer tienen que ver con las movilizaciones o las protestas. Sin duda alguna que detrás está el crimen organizado y sus aliados políticos, que todo mundo los conoce en el Ecuador. El trabajo queda en manos de las autoridades pertinentes para esclarecer este hecho, informó Héctor Romero. Más noticias, el bloque de seguridad anunció la noche del domingo que el acceso al centro histórico de Quito estará restringido este lunes debido a movilizaciones que se realizarán en la zona. Este lunes 25 de noviembre el ingreso al centro histórico de Quito estará restringido debido a cierres viales preventivos para evitar manifestaciones en la zona que buscan garantizar el orden público durante las marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según información de inteligencia, se estarían organizando manifestaciones que abarcarían zonas a las que Policía Nacional y Fuerzas Armadas no van a permitir el ingreso. Está restringido el acceso al centro histórico patrimonial de Quito. Los cierres se realizarán en el norte, en las avenidas Patra y 10 de agosto, y en el sur, en el puente del Sena, en la Recoleta. Como rutas alternas, puede circular por las avenidas Velasco y Barra y Mariscal Sucre. Es deber de las fuerzas del orden mantener la paz y seguridad interna del país y repeler toda agresión en uso legítimo de la fuerza. Lo anterior se comunica para garantizar la protección de la vida, integridad personal y patrimonio, exhortando a la ciudadanía a no participar en actitudes provocativas en contra de las fuerzas del orden y con la intención de causar terror o hechos violentos. Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Valencia, recordó que el estado de excepción en Quito sigue vigente, según la Corte Constitucional. Es falso que la Corte Constitucional haya levantado el estado de excepción. Esta medida se mantiene vigente. La Corte ha mencionado que contamos con medidas ordinarias para precautelar los intereses ciudadanos y no es necesario suspender el derecho a la libertad de asociación o de reunión. Estas medidas buscan prevenir disturbios en el casco colonial, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, mientras se respete el derecho a la protesta pacífica. Informó José Mendieta. Y este próximo 22 de diciembre sería listo el informe para primer debate sobre el proyecto de reforma constitucional para las instalaciones de bases militares en Ecuador. De cumplirse los plazos previstos en el cronograma, la iniciativa del ejecutivo podría incluirse en el calendario electoral de elecciones 20-25. De manera virtual, la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que tramite el proyecto de reforma parcial a la Constitución para la instalación de bases militares extranjeras sesionó este viernes 22 de noviembre y acogió la moción planteada por el legislador Rafael Dávila, quien propuso que el informe para que sea conocido por el Pleno en primer debate esté listo en un plazo de 30 días, es decir, hasta el próximo 22 de diciembre. Esto es una victoria para el país porque es poder abrirle las puertas para que puedan volver a venir las bases militares extranjeras al Ecuador, poder dar tecnología, para poder darles capacitaciones, para poder tener a una cooperación internacional que tanto lo necesitan ahora nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Dice la Garzón, presidenta de la comisión, señaló que para el tratamiento de esta propuesta del Ejecutivo se hace necesario contar con la información que deben remitir otras entidades del Estado. En ese sentido, el cronograma incluye el Frente de Seguridad, es decir, ministros de Interior, de Defensa, de Gobierno, el encargado de Inteligencia y representación de las Fuerzas Armadas, incluye además representantes de las diferentes funciones del Estado, tomando en consideración que es una reforma constitucional. Desde esta mesa legislativa, se aspira que la consulta popular para la instalación de bases militares en el país pueda coincidir con la segunda vuelta electoral prevista para abril de 2025, permitiendo un ahorro significativo para el Estado. De pasar el 22 de diciembre este informe para primer debate, la presidenta de la Asamblea Nacional podría tratar en el Pleno, en esos días, para que después de ese lapso, tenemos 90 días como lo establece igual, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ni un día más, ni un día menos, sería hasta marzo el tratamiento para el segundo debate, y poder coincidir los tiempos y ahorrarle al país 60 millones de dólares, que le costaría un referéndum extra. Dentro de esta reunión también se aprobó un cronograma de comparecencias para las siguientes tres semanas, iniciando el 25 de noviembre, extendiéndose hasta el próximo 8 de diciembre. Esta mesa legislativa espera la asistencia del proponente de esta iniciativa, el presidente Daniel Navoa o su delegado, la ministra del Interior Mónica Palencia, la canciller Gabriela Sommerfeld, entre otros invitados. Informó. Miguel Ángel Bedoya. En otro tema, en el caso Metástasis, concluyó la etapa de alegatos de cierre de las partes procesales. Con ello, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia entró a deliberar y anunciará hoy la sentencia que recibirá cada uno de los 21 procesados por el delito de delincuencia organizada. Este 22 de noviembre, se cumplió la jornada número 28 de la audiencia de juicio del caso Metástasis en contra de 21 personas procesadas quienes son acusadas del delito de delincuencia organizada al ser parte de una red delictiva que favorecía al narcotraficante Leandro Honorero. En esta jornada, se cumplieron con los alegatos de cierre por parte de las defensas de los acusados, quienes en su mayoría señalaron que el Ministerio Público no habría podido probar la existencia ni la participación de sus defendidos en el delito que se les imputa. La Fiscalía General destacó la participación de sus funcionarios dentro de esta etapa del proceso que tomó 28 días y 270 horas de audiencia, señalando que se ha demostrado el nivel de infiltración del narcotráfico y la corrupción en las instituciones del Estado y que siempre habrá quienes quieran usar la ley a su favor y a favor del crimen organizado que no tiene límites ni escrúpulos. El tribunal, conformado por la jueza Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Pablo Loaiza, entró en etapa de deliberación y anunció que su decisión será dada a conocer de forma oral este lunes 25 de noviembre a las 10 de la mañana. Aquí se conocerá la sentencia que recibirá cada uno de los procesados. La Fiscalía ha solicitado que reciban entre 7 y 10 años de prisión. Entre ellos se encuentran Javier Novillo, alias Novita, quien ha sido identificado como el líder de dicha organización criminal, sobre quien se solicitó se declare su culpabilidad como autor directo de delincuencia organizada, por lo que se le debería imponer el máximo de la pena determinada en el COI. Otro de los procesados es el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien ha sido calificado como colaborador de esta trama delictiva, por lo que podría recibir una sentencia de 7 años, la misma que podría incrementarse a 9, ya que al momento del cometimiento del delito, Terán y otros procesados eran funcionarios públicos y acumulan esta agravante. La Fiscalía también solicitó al Tribunal que se determine el pago de una multa a los 21 procesados. En el caso del líder de la organización, llegaría a 40 salarios básicos unificados, mientras que para los 20 colaboradores, deberían pagar 20 salarios básicos unificados, informó Miguel Ángel Bedoya. Y preste atención a lo que le vamos a contar. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fomento y Protección de la Latancia Materna. Dentro de esa norma, se regula el uso de fórmulas de leche materna para que solo sean expedidas, o sea, usted ya no puede comprar como decía ahora, sino con receta médica. Miremos. Las fórmulas de leche materna deberán ser vendidas única y exclusivamente, bajo prescripción médica. Así consta en el informe aprobado por la Asamblea Nacional sobre la Ley de Fomento y Protección de la Lactancia Materna. Los sucedáneos de leche deben estar sujetos a prescripción médica. Esto para poder garantizar de alguna manera que todos los niños y las niñas puedan acceder en el caso de que no puedan tener la lactancia materna de su madre a leches de fórmula, en este caso, pero que sean aptas y adecuadas para la salud de cada uno de los niños. Para los expertos, la leche materna durante los seis primeros meses de vida de un bebé es fundamental, y tratarla de reemplazar con fórmulas o sustancias es un error. Indiscutiblemente la lactancia materna es lo ideal en cuanto a la nutrición de los bebés, sobre todo sus primeros seis meses de edad, en donde se recomienda la lactancia exclusiva. Con la aprobación de esta ley, se pretende regular la promoción y donación de estas fórmulas, tanto en el sector público como en el privado. Creemos que esto tiene que ser absolutamente responsable y no podemos caer en la demagogia de decir que la venta debe ser libre, porque así no estamos garantizando ni una alimentación adecuada, ni los estándares adecuados, ni mucho menos estamos garantizando que la leche que va a recibir ese niño sea la adecuada para su edad, para su peso y para sus condiciones médicas. Y de hecho, el doctor pediatra neonatólogo Edison Pavón aseguró que es necesario el control, pero con ciertas excepciones. En Ecuador es común que las madres, por alguna situación, opten por alimentar a sus bebés con fórmulas. Pero estas solo deberían funcionar en el desarrollo de un niño como complemento. En las salas de recién nacidos, en las salas de neonatología, tenemos bebitos que han nacido prematuros y que no pueden estar succionando. Entonces, la producción de la leche materna, por ende, no va a ser la misma que si fuese una mamita que tiene su bebé que está en lactancia regular. Entonces, aquí tenemos que usar fórmulas para bebitos prematuros. Es un abanico de posibilidades que tenemos al frente, sobre los que habrá que conversar para llegar a un consenso. Así entonces, esta ley limita el uso de las fórmulas de leche materna a situaciones de emergencia, reconocidas únicamente por una autoridad competente. La ley orgánica de la salud señala que para la venta de medicamentos como antibióticos se requiere de receta emitida por un profesional. Y es que automedicarse es contraproducente para la ciudadanía. Hemos preparado un reportaje para mostrarles esta problemática. En Ecuador está prohibida la venta de antibióticos sin receta médica, así como lo oye. Pero esto realmente se cumple. Para comprobarlo en primera persona, acudimos a las farmacias de la ciudad de Quito. Y esto fue lo que pasó. Efectivamente, sin excusa alguna y con total normalidad, todas las farmacias a las que entramos nos vendieron antibióticos. Hay estudios científicos que demuestran que el consumo de antibióticos no prescritos ha aumentado hasta el 114% en los últimos 15 años. Por su parte, Santiago Salguero, el director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, afirmó que se requiere un control más estricto por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Esta unión público-privada tiene que fortalecerse efectivamente en la búsqueda del cumplimiento normativo en específico del tema de los antibióticos. Automedicarse es otro de los grandes errores que comete la ciudadanía y que incluso se ha llegado a normalizar. ¿Has ido a alguna farmacia sin receta médica a pedir antibióticos? La verdad, casi todos hemos hecho eso, porque ante una enfermedad, por ejemplo una gripe, siempre la primera opción es a la farmacia, al conocido que nos venda antibióticos, pero no debería ser así como usted dice. Es que los ecuatorianos sí somos un poquito malcriados. Es malo automedicarse, digamos. Pero hay veces que uno dice, no, es solo una infección y así, entonces se toma. Ante esta problemática, la doctora infectóloga Grace Salazar explica cómo la resistencia antimicrobiana se está convirtiendo en una pandemia silenciosa. Una dosis de antibiótico crea resistencia. Obviamente si usted se automedica antibiótico, va a generar cada vez más resistencia, eso es proporcional al antibiótico que usa. Se sabe hoy que con una dosis de antibiótico, mi flora puede cambiar a resistente y no es normal hasta por dos años. Por eso debemos actuar desde hoy. Las recomendaciones de los expertos es que no pida diagnóstico al vendedor de la farmacia, no se automedique, no cambie la receta médica y complete, por supuesto, todo el tratamiento. Paralelamente, el Ministerio de Salud junto al ARX ante este latente problema. Han iniciado su campaña Tómalo en serio, la receta se respeta, con la intención justamente de concientizar sobre el uso de los antibióticos y disminuir la resistencia antimicrobiana. Con cámaras de Miguel Caza, informó Mia Sabeli Carrera. Gracias por su sintonía, amigos. Tenemos más noticias. El complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón está próximo a proveer energía al Sistema Nacional Interconectado. Así lo informó la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, quien confirmó además que ya comenzaron las pruebas en una de las unidades de generación. Se espera que la central aporte más de 200 megavatios a partir de febrero de 2025. El Ministerio de Energía está cerca de incorporar más megavatios de electricidad hacia el Sistema Nacional Interconectado. Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, indicó que ya se han empezado las primeras pruebas en Toachi-Pilatón. Dichas pruebas solo con el agua que ya está en movimiento mecánico. Estas pruebas competen a una de las tres unidades de generación de la central Ayurikín, que forma parte del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Personal técnico de SELEC Hidrotoapi revisaron que cada uno de los sistemas, instrumentos y componentes de la unidad puedan funcionar de manera óptima. El objetivo es que la unidad de generación de energía arranque su funcionamiento el 17 de diciembre del 2024 y continúe progresivamente hasta generar 204 megavatios de energía, capacidad que está prevista cumplirse en febrero del 2025. De acuerdo al Ministerio de Energía, el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, tras 14 años de enfrentar una serie de retrasos tanto contractuales como administrativos, el pasado 8 de noviembre inició con el llenado de su embalse, una vez cerradas las compuertas del río Toachi. Esta presa tiene 60 metros de alto y más de 170 metros de ancho, mientras que el embalse tiene una longitud de 3 kilómetros, lo que le permite una capacidad de almacenamiento de hasta 6.77 millones de metros cúbicos de agua. Con la puesta en marcha de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, se prevé hacer frente a la falta de generación energética nacional, que depende principalmente de sus afluentes hídricos. Informó Ítalo Salazar. Nueva semana, amigos, nueva línea de cortes para la ciudad de Quito, otros horarios, así que por favor, preste atención, que aquí salen los cortes de la semana. Tome papel y lápiz y ponga atención a los cortes de luz programados desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de noviembre. De 0 a 3 de la mañana y desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas. En las subestaciones Miraflores, El Bosque, Andalucía, Conocoto, Cumbayá, Eugenio Espejo, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y desde las 15 a las 18 horas. Subestaciones, Luluncoto, La Floresta, Eplica Chima, Nueva Cumbayá, de 8 de la mañana a 11 de la mañana y desde las 15 horas hasta las 18 horas. La Carolina, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje y Machachi, desde las 15 a las 18 horas y desde las 21 horas a las 24 horas. Chimbacalle, Belisario Quevedo, Iñaquito e Ingabajo, desde las 12 del mediodía hasta las 15 horas y desde las 19 horas a las 22 horas. Chilibulo, Granda Centeno y Río Coca, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y desde las 21 horas hasta las 24 horas. Las subestaciones, Gualo y Zambolquí, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 8 de la noche hasta las 23 horas. Barrio Nuevo, Santa Rosa, El Quinche, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana y desde las 18 horas a las 21 horas. Olímpico, Cristianía, San Antonio, Alangasí, desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas y desde las 18 horas a las 21 horas. San Rafael, Tumbaco y Pomazqui, desde las 0 horas hasta las 3 de la mañana y desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. San Roque, Río Coca, Cotocoyao, Conocoto, Santa Rosa e Ingabajo. Ahora que, para el sector industrial, el corte de energía eléctrica será en el siguiente horario, de 17 a 24 horas. Santa Rosa, Ingabajo y Zambolquí, de 3 de la mañana a 6 de la mañana y desde las 16 horas a las 19 horas. No tendrán el suministro Olímpico, Escuela Sucre, La Marín, Diez Vieja, San Pablo, Iñakito, Tababela, Diez Nueva, Los Bancos y Pomazqui. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Miraflores, Granda Centeno, Cristianía, Cotocoyao, Éplica Chima, Conocoto, Carolina, San Rafael, Diez Nueva, Aeropuerto, Eugenio Espejo y El Batán Alto. Recuerde que debido a la mejora de las condiciones hidrológicas, los cortes de energía pueden reducirse dentro del periodo de corte programado. Más noticias. El próximo 6 de diciembre, por las fiestas de Quito, no habrá apagones. Así lo anunció la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia a través de un comunicado. Según señalaron, la decisión busca promover el turismo local, permitiendo el desarrollo pleno de las fiestas. Asimismo, el Gobierno Nacional llevará a cabo la tradicional serenata quiteña, misma festividad que el municipio había cancelado días atrás. Por ahora, se espera el pronunciamiento de la Alcaldía. Vamos con más noticias. Dos horas de lluvia sumadas a la tarea titánica de voluntarios y miembros de las instituciones de socorro durante más de 15 días, han logrado sofocar varios incendios en las zonas intangibles del Parque Nacional Cajas en Cuenca. Sin embargo, la lucha contra el fuego sigue en otros lugares aledaños. La repentina lluvia caída el sábado pasado en vitales sectores del Cajas de la ciudad de Cuenca, donde eran devorados por las llamas y que alegró a todos los que luchaban contra estos flagelos, causó un gran respiro, porque logró apagar con la mayoría de estos flagelos. Y en este momento podemos decir que ya tenemos un alcance de control bastante adelantado. Sin embargo, de estas lluvias caídas aún se encuentran activos otras zonas importantes por su diversidad ecológica y por las nacientes de agua, como son Jerez de Chaucha, Quitahuaico, Arquillo de Molleturo. Estamos todavía en una batalla complicada en el sector de Molleturo, en el sector de Angas. Esta zona, que es una zona de importante interés para todos los cuencanos, sigue siendo protegida. En modo que todo el contingente de las instituciones de socorro se centran ahora en tareas de extinción bajo condiciones adversas en estos lugares donde el fuego no da tregua. No detenemos hasta que logremos el control de fuego forestal. Vamos a superar las 10.000 hectáreas, un número sin precedentes en la historia de nuestra provincia. Es algo que no puede repetirse. Caso contrario, estamos atentando a nuestra sobrevida como estrés. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y a propósito de incendios, el Ministerio de Ambiente junto a la Fiscalía General del Estado elaboraron una guía legal referente a incendios forestales. El objetivo de esto es que la ciudadanía sepa cómo proceder en caso de detectar un conato de incendio y también sepa cómo denunciarlo. El Ministerio de Ambiente se encuentra socializando una guía legal que incluye procesos sancionatorios referentes a incendios forestales. Desde esta cartera de Estado se indica que el 99% de los incendios que ocurren en el país son provocados, por lo que se busca combatir esta problemática a través de recursos de carácter educativo. Tiene como objetivo orientar a las personas, a la ciudadanía, a los servidores públicos sobre las acciones que hay que tomar al momento que ocurra un incendio forestal, ante qué autoridad debo acudir, a quién debo llamar, incluso qué hacer si conozco la identidad de un presunto infractor. Si usted presencia el inicio de un incendio, la primera recomendación es llamar al EQ911. En caso de no tener señal, se pide dar aviso al cuerpo de bomberos más cercano. Si estamos en una zona donde no tenemos señal, lo ideal es llamar si estamos en un parque nacional, a un guardaparque, a un funcionario que esté cerca del sector, o si no buscar un cuerpo de bomberos más cercano o a cualquier autoridad. Pero esta guía también indica qué acciones legales se pueden tomar contra los responsables de ocasionar un incendio forestal. En este sentido, se explica que se contó con el asesoramiento de la Fiscalía General del Estado para la elaboración de esta guía. La guía recoge, además, disposiciones legales que ya se encuentran disponibles o se encuentran en cuerpos legales como el Código Orgánico Integral Penal, las ordenanzas municipales, el Código Orgánico del Ambiente. La guía estará disponible en la página web y redes sociales del Ministerio de Ambiente. Y además, se prepara una socialización que arrancará en diciembre en las provincias que presentan una mayor incidencia de incendios. A partir de diciembre y el siguiente año, realizar la socialización de este documento en territorio, sobre todo en las provincias con más incidencia a incendios forestales como son Azuay, Loja y en la costa igual las provincias de Mandaví y Guayas. El Ministerio de Ambiente recuerda que provocar un incendio es un delito de carácter penal. Inclusive, los involucrados pueden llegar a ser procesados por terrorismo, informó Edwin Benalcázar. Continuamos revisando las noticias, les contamos, delincuentes utilizaron armamentos de grueso calibre, entre ellos, un fusil para asaltar una joyería ubicada en un centro comercial del norte de la capital. La banda integrada por sujetos extranjeros y ecuatorianos burlaron todas las seguridades para perpetrar este delito. Están robando, señoras, la joyería. Se trató de un robo de película. El centro comercial ubicado en el norte de Quito recién había abierto sus puertas. Dentro, los trabajadores hasta que ingresaron los delincuentes vestidos con uniformes de deportes supuestamente de la policía. Primero fueron tres zampones con mochilas y amedrentaron a quienes atendían. Los acompaña un sujeto de terno y sombrero. Fueron a las vitrinas y se llevaron cualquier cantidad de joyas de oro a manos llenas y mostradores completos se sustrajeron. Las maletas repletas. Todos se llevaron desde otro ángulo. Se les ve de manera más clara el rostro, aunque por las mascarillas no se los puede identificar. Se someten al personal que se encuentra ahí y proceden a llevarse toda la mercadería que encontraron. ¿Cuánto cien? El monto es bastante elevado. Pero la historia no terminó allí. Fueron momentos de pánico. Una grabación externa captó a quienes serían los campaneros. Afuera hay al menos tres. Uno de ellos lleva este fusil, posiblemente calibre 7.62 de largo alcance. Y así escaparon con toda la mercadería. Al menos cuatro antisociales a bordo de motocicletas huyeron por aquí, por la avenida Amazonas. Desde el centro comercial enviaron un comunicado. Aseguraron que están trabajando con las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables. El operativo de los delincuentes debe de ser entre seis y ocho personas. En las investigaciones se va a determinar que aparentemente habrían estado días anteriores ya visitando el local. Una de las personas tenía un acento extranjero. Y eso es lo que le indigna a la víctima. Una mezcla de sentimientos. Trabajar tanto para qué cuestiona. Para que al final del día nadie esté preparado. La denuncia está presentada a la espera de que la policía dé con este grupo armado que tuvo la osadía de burlar todos los controles y asaltar en plena zona financiera de Quito. Están robando, señoras, señorías. Informó Marilyn Jaramillo. Antisociales armados asaltaron un local de venta de equipos electrónicos. Esto sucedió en el sector de la bahía en el centro de Guayaquil. Uno de ellos fue capturado por el populacho y puesto a órdenes de las autoridades competentes. No les importó que una niña se encontraba en el lugar. Eran alrededor de las 10 de la mañana de este sábado 23 de noviembre cuando varios antisociales asaltaron con mano armada en un local comercial ubicado en la bahía del centro de Guayaquil. Los sujetos se movilizaban en unas motocicletas. El hecho quedó captado mediante cámaras de seguridad de la zona. En el cual los antisociales llegan a bordo de tres motocicletas, dos de ellos participan directamente en el evento. Las otras dos motocicletas son los que de una reforma estaban dando aviso que no lleguen las autoridades, la Policía Nacional. Instantes en los cuales uno de estos antisociales le procede a disparar a un empleado que impacta en la mano derecha. Disparos eran como demasiados disparos que uno no sabía si estaba explotando algo o qué estaba pasando. Se presume que los antisociales ya venían siguiendo a uno de los trabajadores del local quien trasladaba una mercadería. Se tiene conocimiento e información del local. Es una caja de celulares que estaban verificando el numérico y la cantidad en la cual asciende el robo. Ahorita se meten con arma y con todo o sea ya no uno no dos ya vienen entre cuatro seis carro moto lo que sea. Luego de haber cometido el robo los sujetos se dieron a la fuga pero uno de los antisociales no logró huir y los comerciantes con el populacho procedieron a golpear al antisocial por el acto cometido. Por su parte la Policía Nacional aprendió al sujeto de 18 años y de nacionalidad ecuatoriana quien según versión oficial no registra antecedentes penales. Hay que buscar el pan de cada día y bueno pero hay que ver porque a veces la gente con el miedo lo que más quiere es alejarse del lugar donde ocurrieron los hechos. Ante lo sucedido los comerciantes y trabajadores del centro se encuentran en zozobra por la delincuencia y piden a las autoridades mayor seguridad informó Amy Moreno.